¿Qué tal, canal secundario? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo que estoy grabando en específico para este canal Ya sabéis que, bueno, llevamos racha, la verdad, bastante alta de vídeos que grabo solamente para este canal Quiere decir que no lo pillo de Twitch, ni nada del estilo, que antes era muy frecuente hacer como... Preguntas y respuestas, por así decirlo, y las más interesantes, pues, las iba subiendo No quiere decir que no lo vaya a repetir, pero por ahora llevamos racha de vídeos dedicados, por así decirlo El caso es que hoy venimos a hablar de algo que hace unas horas ha sido... Bueno, 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 ha dado la vuelta al tema de internet, al menos a nivel hispanohablante Como sabéis, se están celebrando los Squid Games en Minecraft, los juegos del calamar Los cuales reúnen a muchísimos creadores de contenido y entre ellos se destacan los más principales del momento Alfa, ¿por qué no has participado? Que es una de las cosas que me habéis preguntado durante los últimos días Con razón, lo entiendo Muy sencillo, no rellene el formulario, punto Ya está, se hizo un formulario público para que cualquiera pudiese entrar Y no lo rellene, no lo rellene porque no lo vi, porque se publicó por Twitter Y yo a Twitter entro, pues, a vacilar otra vez un poco A reírme de los cuatro mataos de siempre de Twitter Y poco más, la verdad, leer noticias, o sea, poco más Yo en Twitter no he estado muy activo Y la verdad que me lo comí, me lo comí con patatas Y no vi el formulario, cuando me di cuenta Ya era demasiado tarde Pero bueno, duda resuelta Alfa, ¿qué ha pasado por si alguien vive debajo de una piedra y no se ha enterado? Resulta que ayer Varios tuvieron que ser descalificados Entre los que se incluyen, pues, la gente casi más grande de todos Casi hay otros también muy grandes que siguen estando Pero, por ejemplo, Gref, Auron, Rubius Creo que también, eh, no sé si Bijin también tuvo que estar fuera Bueno, en fin Un montonazo de gente, de creadores Se tuvo que ir Y no se fueron porque estuviesen eliminados Ni nada Sino porque ayer hubo problemas de conexión A algunos youtubers, a algunos streamers Como lo queréis llamar Eh, algunos que residen en Andorra Pues han tenido graves problemas Porque resulta Atención, aquí viene lo increíble Que, por lo visto Hay un hacker Ahora hablamos de eso Que está tirando las conexiones Eh, no de esos youtubers Sino de Andorra Telecom Es decir, de la compañía No sé si lo sabéis En Andorra hay un monopolio Tan solo una compañía tiene, digamos Eh, eh, es la que da servicios La que tiene el derecho a dar servicio De todo el tema de telecomunicaciones Ya sea para teléfonos móviles O para internet Y el tema es que, 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 que Bueno, que les están tirando Toda la infraestructura entera O sea, como que atacan a zonas Enteras de Andorra Y todo el mundo se queda sin internet Hay problemas en la línea E incluso están afectando Hasta también la línea del móvil O sea, espectacular Lo que están armando Claro, esto ha dado lugar A muchas cosas La primera de ellas Los típicos ingenieros en Twitter Diciendo No, claro, es que Si no pagan impuestos ¿Cómo van a tener internet? Cuando ayer lo leí De verdad que me estaba Partiendo de risa Porque, o sea, para que se vea Hasta qué punto la ignorancia Se apodera de un gran sector En Twitter Es impresionante Qué tendrá que ver Una cosa con otra Qué tendrá que ver Un ataque De denegación de servicio Con el tema de los impuestos Bueno, es maravilloso Twitter de verdad Sigue siendo mi red social favorita Es que sin duda Os lo juro, eh La que más risas me da Hay cada personaje Que es que es Es maravilloso O sea, Twitter por favor Nunca te acabes Te quiero muchísimo Sobre todo a la gente de Twitter en sí El usuario medio es maravilloso Es increíble Pero bueno Eso por una parte Como digo es Bueno, otro sin sentido más De esa gente Punto número dos Lo dejo claro No estoy diciendo esto Para defender Andorra Telecom La verdad O sea, tengo cero interés En defender Andorra Telecom Pero, eh Bueno, y de hecho Directo de lo contrario Me parece un poco trambólico La verdad Que una sola persona O una empresa Ahora hablaremos de eso Haya sido capaz De tirar La infraestructura Entera Bueno, parcial En este caso Eh De un país O sea Me parece muy bestia Claro Ahora la respuesta Es que Andorra es muy pequeño Con lo cual No es tan difícil Por supuesto No es tan complicado Como si quieres tirar La conexión entera A Estados Unidos Evidentemente No es tan complicado Eso se sobreentiende Pero jolín Que me chocó un montón Me chocó un montón Que, o sea Es como darte cuenta De que a día de hoy El que sabe de ordenadores El que sabe de informática El que sabe manejarse Y es bueno en lo suyo Es capaz de armarte Semejantes barbaridades Justamente ayer No, ayer no Antes de ayer Aquí en el canal Hablábamos de como En España Quieren, bueno Quieren no Van a quitar la informática De bachillerato Justamente cuando Ocurren cosas como estas ¿No? Que te demuestran el poder Que alguien puede llegar a tener Si sabe de ordenadores Pues bueno En Españita quieren quitar El tema de la informática En fin Ese es otro disparate aparte El caso Punto 2 Como digo No defiendo Lo que está pasando Ni mucho menos Me parece una barbaridad Que alguien desde su casa O una empresa Ahora hablamos de eso Sea capaz de tirar todo O sea Es un absoluto Disparate La verdad Esto conllevó A que se autodescalificaron Varios Para no interrumpir El desarrollo Del torneo Por así decirlo Del resto de participantes Bueno Punto número 3 Me parece muy injusto Evidentemente Por esa gente Me parece muy injusto Por esa gente Porque es que además Punto 4 Estás dándole la victoria A la persona Que está detrás En su casa O donde esté Con el ordenador Haciendo eso O sea Estás Dejando Decidir A una persona Externa A un ser A un ente externo No solo sobre tu trabajo Sino sobre el desarrollo De algo tan bestia Está siendo el evento Más visto De la historia de Twitch O sea A nivel de Twitch Rivals O sea Lo máximo Y es O sea Han perdido un montón Han perdido a Ruiz Han perdido a Auron Han perdido a Grez Han perdido a mucha gente Que tiene muchos números Y los han perdido Porque no pueden seguir jugándolo Y atención Porque hoy amigos Es el final de Ego Land 2 ¿Vale? Cuando estoy grabando Y publicando este vídeo Hoy a las 10 y media de la noche Es el evento final A ver qué pasa A ver qué pasa Porque claro Pueden hacer lo mismo otra vez Y el evento de Ego Land 2 También cargárselo Yo espero que no Pero también existe el riesgo Con lo cual claro Estamos hablando de que Hay una persona Que está siendo capaz De cortar eventos De cortar anuncios importantes O sea De fastidiar Como digo La infraestructura De un país entero Es Vamos Bárbaro O sea Es una barbaridad Por cierto Punto número 5 Creo ya O 6 El tema Ayer Rubius Por lo visto Le llegó una información Diciendo que A lo mejor Es una empresa La que está detrás Yo personalmente No me creo Esa información Quiero decir No es que no me crea Lo que Rubius ha dicho Sino que no me creo Que ese rumor Sea cierto Esto es algo personal Puede ser que esté equivocado Por supuesto Pero mi opinión Es que no creo Que a ninguna empresa Se le ocurra Meterse con Con esta gente O sea Con creadores Porque es que es lo peor Que puede hacer Me da igual Que sea una empresa De bebidas energéticas O que sea una empresa De vehículos Me da igual Pero O competencia De Twitch O sea Es ridículo Hacer esto Como se descubra Quienes son Y sea una empresa De verdad En cuanto dos O tres personas De las que se ha ido De ese evento Hagan un vídeo Hagan una comunicación Hagan un streaming Hagan lo que sean Destruyen por completo La reputación De esa empresa Para siempre O sea La destruyen por completo Entonces Correr ese riesgo Me parece bastante Trambólico La verdad Luego punto siete Si es una persona La cual lo está haciendo Primero Vaya bestia Tiene que ser La verdad Y segundo Y segundo Yo creo que se le va a caer El pelo O sea Quiero decir Creo que se le va a caer El pelo Por supuesto A nivel público Pues Youtubers Streamers Creadores Jijijaja Sabes O sea De dentro de la cama Todo perfecto Pero claro Luego Si estás afectándoles A su trabajo Ya lo dijo Auron Vamos a ir a por esa persona Eso dijo Auron Vamos a hacer Que la ley caiga Sobre esa persona Y hay una cosa Que es importante En esta vida Para este tipo de De situaciones Es que si el hacker Según dijeron Se puede permitir 10.000 euros A la hora Para tirar las conexiones De Andorra Los youtubers Se pueden permitir 100.000 euros A la hora Para pillar a ese tío Entonces Si se juntan todos Y les da por encontrarle Lo van a encontrar Porque siempre hay alguien mejor En el mundo Siempre hay alguien mejor Y si ese tío Es muy bueno Haciendo esas cosas Tal no sé qué No sé cuántos Habrá otro Que sea mejor Y esto es cuestión De Quien le mete más billetes Entonces Dios Lo que se puede armar aquí Dios El salseo Que hay Como al final Sea una empresa Yo como digo Obviamente no tengo ni idea O sea yo lo estaba viendo Todo desde las gradas Por así decirlo Y ostras Hay un salseo bestial Y sobre todo eso O sea Me choca Como puede ser Posible que Que la parcialidad De la infraestructura De un país A nivel de telecomunicación Sea anulada Por un individuo O por una empresa Es que es increíble No sé si habrá algún experto En informática Viendo este vídeo Si me podéis dejar En los comentarios Cómo se puede llegar A esto Es que No sé A mí me fascina El tema de la informática Me fascina entender Este tipo de cosas A nivel muy básico Puedo entender Lo que está pasando Pero ya a nivel Más avanzado Más concreto De que Ya digo Una persona desde su casa Este tirando Un país Ojo eh Que lo he dicho Que sé que están muy bien Los memes de Twitter De Es que Andorra Es un pueblo Tal No sé qué Perfecto O sea Son memes graciosos Todo lo que tú quieras Pero al final No deja de ser un país Entonces Wow O sea Me parece Una cosa Y además es eso Es como digo O sea El problema es Que esa persona O esa empresa Sea quien sea Ha ganado Literalmente Ha ganado Punto No hay más Ha conseguido Ganar Porque Se han descalificado Y no podían jugar No podían hacer streaming No podían hacer nada Esa persona ha ganado Y eso es lo que a mí Me parece preocupante El dar ese mensaje Que ayer se dio De Podéis Destruirnos el trabajo O sea Me parece muy heavy Y muy peligroso Entonces A ver esto Cómo se desarrolla Estaré pendiente Porque la informática Es algo que me encanta Y estaré pendiente A ver Qué consiguen encontrar Qué termina pasando Llegar a un punto En el que nada Se hará público Cuando ya le tengan Y demás Nada será público Ya todo por Vía legal Y el tema es ese El tema es que Ya digo Desde aquí como espectadores Yo En este caso Hablo como espectador Vemos pues eso Auron Tío genial Rubius Un tío de 10 Gref Un tío de 10 Que son muy majos Tal No sé qué Pero les estás Fastidiando el trabajo Y a nadie le gusta Que eso se le haga O sea Te estás metiendo Con ellos Directamente Yo Yo que sé De este mundillo Ahora como creador Lo último Que se me ocurriría Es meterme Con esta gente A ese nivel Poner un tweet De eres tonto Obviamente Pues es un tweet Nada que decir Eso Ahí se queda Nos echamos las risas Y poco más Pero a este nivel Yo no sé Yo No lo haría Yo no lo haría Porque Tienen contactos Tienen dinero Y tienen la manera Perfectamente De si se ponen En plan Tsungo Pillar a alguien Vamos que si lo pillan Con lo cual Insisto Yo no lo haría Pero bueno En fin A lo mejor el tío Es súper súper bueno Y al final no le pillan No lo sé Eso Lo iremos viendo O no Porque llegará un punto En el cual Ya todo esto Vaya por lo privado Evidentemente Como otras tantas cosas Que al final Pues tienen que ir Por lo privado Evidentemente Los que estáis aquí Ya digo Como yo de espectador En este caso Estamos para buscar El detenimiento Y no las movidas Ni cosas del estilo Pero bueno Me ha parecido muy curioso Algo muy de actualidad Como digo Es algo que afecta Por así decirlo A todo el gremio O a una gran parte del gremio Y Y jolín No sé Quiero abrir debate En los comentarios ¿Qué opináis sobre esto? ¿Qué opináis de que Una parcialidad O bueno Eso Una parte de una infraestructura De un país Se tire por un gracioso O sea Es que es muy heavy Eso sí También Yo creo Que Andorra Telecom De todo esto Está aprendiendo Al fin y al cabo En Andorra Nunca ha habido Tanto youtuber Nunca ha habido Tanta carga Por así decirlo De peso mediático Jamás en la vida O sea Lo que Los youtubers Están haciendo con Andorra Es algo Increíble O sea Es increíble Es dar una visibilidad Bestial Algo que no se conocía Con lo cual También tiene que aprender Andorra Telecom Y tendrá que Mejorar sus sistemas Y yo creo que lo van a hacer Porque esto es muy fácil Los youtubers Se van a Andorra Porque pilla cerca de España El tema de impuestos Blablabla Te dejan vivir No te persiguen Blablabla Blablabla Pero un youtuber Necesita una conexión A internet Y hay muuuchos Más países Con impuestos bajos Entonces Evidentemente Esto ha sido algo puntual Yo creo que lo van a arreglar Creo que al final Todo se quedará En una anécdota Pero imagínate que eso Se repite todos los días Y nadie puede trabajar Desde Andorra Pues puede ser un problema Con lo cual Yo creo Que el gobierno de Andorra Antes De permitir Que esto vaya a más Y Andorra Telecom Antes de que se De que al mundo exterior Se le siga viendo Como una empresa Que no es capaz Ahora mismo De parar ciertos ataques Yo creo que van a reaccionar Y lo van a solucionar Vamos Confío en ello Cien por cien O sea cien por cien Pero por el momento Como digo Es muy curiosa la situación O sea es muy 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 curiosa Y todo lo que está pasando Me parece Increíble O sea sin palabras Poco más Lo dicho Os leo chicos Por los comentarios A ver que opináis Sobre este tema Y mi opinión es esta Es algo histórico La verdad Y muy injusto Y muy injusto Porque toda la gente Que se habrá currado Todo ese trabajo tal Auron que estaba vinculado Rubius que estaba vinculado Directamente Todo lo curro que han metido Para que un gracioso Haga eso Personalmente Creo que con el trabajo De la gente No hay que jugar Personalmente Pero bueno En fin Es mi opinión Gracias chicos por escucharme Y mañana mismo Estamos de vuelta Hasta la próxima Chao chao Chau